Hoy en nuestro tiempo de entrevista nos acompaña Javier Malia, gerente de la empresa Guadalagua. Javier Malia, bienvenido a los informativos de Televisión Guadalajara. Muchas gracias, buenas tardes. Llevamos una semana recordando que es importante ahorrar agua, sobre todo en los meses de verano, donde seguía. ¿Por qué es importante? Bueno, hay que pensar que el agua es un bien escaso, no solamente en nuestra tierra, sino en el mundo. El mundo es un planeta, nuestro mundo tiene el mismo agua que tiene hoy, la ha tenido durante millones de años. El agua no se crea ni se destruye y, por lo tanto, la cantidad disponible que tenemos es la que tenemos. Hay que decir, basta decir que prácticamente solamente el 3% del agua disponible en la tierra es agua dulce. Y de cada 1.000 litros de agua dulce que tenemos en nuestro planeta, solamente el orden de 30 están disponibles de forma superficial, en ríos y lagos. El resto está o es subterránea o está en hielo, en forma de hielo, en los glaciares y en los polos. Por lo tanto, el agua que tenemos disponible para beber, agua superficial y agua subterránea, es muy poquita. Y, bueno, ¿qué trucos podemos hacer para ir ahorrando agua en nuestras casas? Por ejemplo, a la hora del baño. Prácticamente, el baño es nuestro principal consumidor de agua en nuestra vivienda. El 30-35% del agua que consumimos se produce en los baños. De manera que nosotros, cuando abrimos el grifo, tenemos que tomar medidas para que el tiempo que ese grifo está abierto sea el mínimo posible, por una parte. Y, por otra, se pueden instalar dispositivos que permitan que el caudal de agua que sale de ese grifo sea el mínimo posible también. Entonces, estos son unos dispositivos que están en el mercado, que además son muy baratos y que, instalados en la punta de los grifos, pues permite que con la misma sensación de agua, de cantidad de agua, en realidad está pasando mucha menos agua porque hace una mezcla de agua y aire y la sensación de uso del agua y de cantidad de agua es muy parecida, sin embargo, consumimos mucha menos agua. Por otra parte, los consejos que hemos oído previamente, probablemente todos, el uso de la bañera, perdón, de la ducha en lugar de la bañera. Si tenemos varios niños en casa, bañarles juntos. Son consejos también muy prácticos a la hora de ahorrar agua. De hecho, ahora también tenemos disponibles en el mercado y a un precio muy competitivo grifos, tanto grifos como teleduchas, que hacen un consumo del agua muy racional, porque tienen dispositivos que permiten ahorrar, de hecho, el 50% del agua que consumiríamos si no tuviéramos estos dispositivos. Y, por lo tanto, con esos pequeños gestos podemos conseguir ahorros muy importantes que a la hora de la factura del agua se noten muchísimo. Eso en el baño y en los jardines, ahora que llega la temporada quizá de cuidar con más esmero los jardines y, sobre todo, las piscinas. Sí, fíjate, las piscinas realmente ya, yo creo que prácticamente todo aquel que tiene una piscina ya implementa medidas de conservación del agua. Ya no, antiguamente todos recordamos que en las comunidades grandes con grandes piscinas era época de primavera cuando se empezaba a mantener las piscinas y entonces había que tirar el agua y renovarla y ponerla nueva. Prácticamente ya nadie hace eso y hay productos en el mercado que permiten que el agua se conserve durante el invierno para que pueda volver a ser utilizada en verano a un coste relativamente pequeño. Luego también tenemos que intentar encontrar posibles fugas. Las piscinas, cuando tienen años, pues siempre las tuberías, por alguna pequeña fisura se nos puede ir mucho agua. Entonces hay que intentar, con un mantenimiento sencillo, encontrar estas posibles fugas porque en grandes superficies de piscinas las pérdidas pueden ser importantes. Hay que tener en cuenta que una buena parte del agua que se pierde en las piscinas es por evaporación y hay una serie de profesionales o expertos que nos pueden ayudar a determinar si el agua que nos pierde en la piscina, además de por evaporación, es por otras razones. Y además de todos estos cuidados, tenemos que tener especial cuidado en no arrojar determinados elementos por las tuberías. Sí, porque una parte importante del ahorro ya no es solamente el uso que hacemos del propio agua y de cómo en nuestra casa utilizamos este agua que consumimos, sino que además luego una vez el agua ha sido consumida, entra en las redes públicas y ahí también tenemos que intentar ser muy cuidadosos con el uso que hacemos de ella. Y el principal factor que contribuye a mejorar ese uso es el no utilizar el inodoro como una papelera. Especialmente dañinos para los sistemas de saneamiento urbanos son los elementos sólidos que se pueden tirar tipo plásticos, incluso los bastoncillos de limpiar los oídos a los bebés, son muy dañinos porque además en la planta de tratamiento no se retienen en los sistemas de retención que tienen al principio porque son muy finitos y pasan todo el proceso e incluso pueden llegar al río. De manera que el impacto final puede ser ya no solamente en el tratamiento, sino que además pueden llegar otra vez de vuelta al cauce de lenares en nuestro caso y eso puede ser, pues estáticamente puede ser dañino. No obstante, también otro de los elementos que producen mucho daño en nuestras redes, sobre todo porque producen atascos, son las toallitas también de los bebés que utilizamos para cambiar el pañal al bebé. Estas toallitas no se deberían arrojar al inodoro porque producen atascos, ya no solamente en las redes públicas, también en las redes privadas y de hecho muchas comunidades nos llaman cuando tienen atascos y cuando hacemos las primeras pruebas encontramos que realmente el atasco es interior y en la mayor parte de los casos que estos atascos se producen se deben a que los usuarios normalmente tiramos esas toallitas que son unos elementos que provocan atascos fácilmente. De manera que hay que intentar no utilizar el inodoro como una papelera para evitar episodios ya no solamente de atascos sino también de malos olores porque el agua cuando se retiene, el agua residual cuando se retiene por lo general provoca malos olores y las comunidades que nos llaman, que nos avisan pidiéndonos ayuda por un atasco o por malos olores en el 90% de los casos se debe a que hay un tramo del colector privado que está atascado. ¿Y cuáles son los tratamientos que reciben los aguas residuales? Bueno, nosotros en cualquiera de las plantas que tenemos en nuestra comunidad y especialmente nuestra planta aquí en Guadalajara que también trata las aguas de marcha malo y que tiene un sistema de tratamiento muy moderno pues lo que hacemos es que primero pasamos el agua por una serie de tamices que lo que hacen es retener todos los elementos sólidos que trae el agua de ahí que sea tan importante que todos los elementos sólidos que podamos desechar siempre los echemos al cubo de la basura y no al agua. A partir de ese momento cuando se le ha quitado lo sólido se somete a un tratamiento biológico que es prácticamente el comportamiento de un estómago de un ser vivo que es un cultivo bacteriano que permite degradar la materia orgánica que trae el agua. De esa manera la contaminación la convertimos en biomasa y esa biomasa a su vez luego puede producir con un tratamiento que nosotros aplicamos aquí en Guadalajara producen gas, biogas, un biogas que es quemado en unos motores que producen energía eléctrica con lo cual digamos que del agua residual estamos obteniendo una importante cantidad de energía lo cual además es muy ecológico para nuestro entorno. Por lo tanto es una concienciación que no solamente tenemos que tener en cuenta en los meses de verano sino durante todo el año. Así es, de hecho nosotros estamos abocados a que en algún momento vayamos a una nueva etapa de sequía. Vamos a pensar que tarde mucho, ojalá tarde mucho en llegar pero tenemos que estar preparados para que cuando ese año seco se vaya acercando nosotros ya tengamos nuestra conciencia preparada y tengamos nuestros elementos de control, de ahorro en nuestras viviendas instaladas con el fin de que todos podamos sumar en ese momento a las campañas de ahorro que son especialmente necesarias en esos años. Pero hay que prepararse, hay que estar preparado para ese evento que desgraciadamente nos llegará tendremos otros dos o tres años de sequía y luego volverán otra vez las lluvias pero hay que estar preparado para ello, claro. ¿Y realmente se le olvida a la gente que tiene que ahorrar agua en los meses de invierno y parece que están más concienciados en verano y retrocede un poco el consumo de agua? Yo creo que cada vez esto es menos así. Yo creo que todos cada vez tenemos más conciencia de que el uso racional del agua es conscientemente hecho durante todo el año. Lo que pasa es que tenemos más usos del agua en verano y aquí es donde realmente sí que podemos poner en marcha estrategias que durante el resto del año no tenemos piscinas, no tenemos jardines, no hemos aplicado riegos automáticos, perdón, a jardines. Por lo tanto, en esos momentos sí hay que tener un poco más de cuidado pero en Guadalajara se aprecia como el consumo de agua es muy estable a lo largo de todo el año, incluido el verano. ¿Entonces se puede decir que en Guadalajara cuidamos bien el agua o por lo menos el agua que tenemos? De hecho, tenemos un consumo per cápita, un consumo por vivienda y por usuario que está entre los más bajos de España lo cual quiere decir que hacemos un uso muy eficiente del agua en Guadalajara. ¿Y cuáles son los mayores problemas que tienen con la gestión del agua en Guadalajara? Bueno, nosotros ahora mismo el problema más grande con el que nos enfrentamos es que nosotros estamos haciendo gestión de una red que tiene en término medio muchos años y realmente hemos conseguido hacer una gestión muy eficaz de las presiones en la red de manera que hemos conseguido disminuir el número de roturas pero todavía seguimos intentando mejorar el tiempo de respuesta ante las averías para que, sobre todo, una vez que se producen nuestros clientes se vean afectados el mínimo tiempo posible y seamos capaces de reparar esa avería. Nosotros en Guadalajara, una vez que una avería se produce no nos vamos a dormir hasta que la avería quede resuelta. Unas averías que además muchas veces por parte de los usuarios se pueden llegar a evitar, como bien ha estado aconsejando. Así es, así es. El apoyo de los vecinos, además aquí en Guadalajara tenemos a disposición de todos los vecinos un teléfono gratuito y aquí sí que quiero agradecer la solidaridad de todos nuestros convecinos porque realmente la rápida llamada de un vecino a un teléfono gratuito de averías de Guadalagua hace que nuestro equipo de trabajo se ponga en marcha inmediatamente después de que la avería se ha producido y eso evita que también se pierda mucha agua y por lo tanto contribuye especialmente al ahorro. Yo quiero ser, de verdad, extender alguna felicitación y un agradecimiento a todos los vecinos de Guadalajara porque realmente nos están apoyando enérgicamente en detectar y en ponernos en marcha ante las averías en el mínimo tiempo posible. Javier Malia, muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias sobre todo por sus consejos. Gracias a vosotros. Gracias.